Uno de los lugares más concurridos del puerto de Acapulco es el Mercado Central, en donde todos los días una gran cifra de personas acuden a comprar sus alimentos que necesitan para el hogar o sus negocios. Por lo tanto, las medidas sanitarias no deben pasarse por alto. Aunado a esto, los locatarios del Mercado Central tomaron ciertas medidas a la hora de atender a los clientes en sus negocios. Pues tenemos que tener el gel que el cliente venga a comprar con cubrebocas para poderle vender principalmente, si no, no le podemos vender. Lavarnos las manos, usar el cubrebocas, usar cloro y gel antibacterial. Aparte del cubrebocas, tenemos la parte del gel para poderle dar a los clientes un buen servicio. No obstante, se vieron muchas personas que no hacían el uso correcto del cubrebocas y sin guardar la sana distancia. Los comerciantes también lamentaron la baja en sus ventas, pues indicaron que ahora menos gente recurre al Mercado Central a realizar sus compras por motivo de la pandemia de COVID-19. Bajó porque la gente tiene miedo para salir y pues las ventas no son como antes. El ama de casa viene solo a comprar a una persona y de la pandemia viene a afectar, aparte de que en la economía no hay dinero, entonces el ama de casa no puede salir a comprar aunque quisiera. Aunque quisiera también estar guardado, vienen por dos, tres cico guacales, todo lo que lleva, porque no alcanza. Y esto es solo un poco de lo que se vive en el Mercado Central bajo la pandemia de COVID-19, la realidad que vivimos el día de hoy, informó Parasur TV, Mónica Hernández.